Como sabemos, el Halloween se celebra el último día de octubre, que es el 31 de octubre. Y no es casualidad, Eduardo, que inmediatamente el primero y el segundo de noviembre se celebren el Día de los Muertos. El Día de los Muertos, el día primero de noviembre, sería el Día de los Muertos. Los muertos mencionan en algunas poblaciones el Día de los Muertos adultos y el noviembre 2 es el Día de los Muertos de los Jóvenes y más bien de los niños. Entonces surge la pregunta, ¿cómo es que se relacionan estas celebraciones? La celebración de Halloween es de los pueblos celtas que antiguamente celebraban, hacían rituales para proteger las cosechas contra los malos espíritus. Entonces había algunas celebraciones donde ellos se disfrazaban para asustar o para ahuyentar los malos espíritus y para obtener una cosecha mejor durante el trabajo de la siembra y de la cosecha. Los celtas fueron conquistados por los romanos y después, con el cristianismo que devino en los territorios romanos, se desarrollaron unas celebraciones ligadas a esta antigua celebración de los celtas, donde la iglesia cristiana estableció que el primero de noviembre se hiciera el Día de todos los santos. Ahora es conocido como el Día de los Muertos. Es así como en muchos países se celebra el Halloween, pero también en otros países se celebra el Día de los Muertos. El Día de Halloween es una celebración que se ha comercializado bastante y que ahora deviene en mucho dinero que la gente gasta en promociones, en artículos y en fiestas y festejos de Halloween. Una de las características que quisiera yo mencionar, Eduardo, es que la celebración de Halloween está relacionada con una negatividad en cuanto a los malos espíritus o espíritus diabólicos y relacionado también con la creencia de la existencia de las brujas y la maldad en forma de espíritus y de fantasmas. Y la diferencia que se observa es que el Día de los Muertos es un día de celebración más religioso en el cual se celebra a lo que es las personas que se han ido de esta existencia y que generalmente son personas que queremos, son personas de nuestra familia, de nuestros amigos, personas que conocemos. Su celebración se establece como en muchas casas de México y Latinoamérica con un altar y con fotografías donde se les hace una ofrenda a estas personas que se han ido ya de esta vida pero que son queridas y que se les recuerda y en memoria se les ponen alimentos que ellos degustaban cuando estaban vivos. Entonces la diferencia es, digamos que, aunque es de manera espiritual, es una diferencia donde el Halloween se enfatiza en lo negativo y el Día de los Muertos se enfatiza en una manera religiosa, en una espiritualidad más benevolente, más bondadosa y más, digamos, de una manera más humana. Tal vez sea esta la razón, Eduardo, que no se ha sido muy comercializada, pero sin embargo también ya hay muchas, digamos, muchas mercancías que se observan en todas las tiendas el Día de los Muertos. La pregunta entonces que me surge de aquí de parte del programa Hispano Humano para nuestras escuchas y las personas que nos miran en los videos de YouTube, ¿cómo es que ustedes han celebrado la fiesta de Halloween? Uno. Y dos, ¿cómo es que si es que han celebrado los festejos del Día de los Muertos? ¿Cómo los han celebrado antes? ¿Cómo los celebran en sus países de origen? ¿Y cómo los celebran estas dos? ¿Y cómo hacen esas dos celebraciones ahora? Entre las cosas que recuerdo acerca del Día de los Muertos, nosotros nunca celebramos Halloween, sobre todo cuando estábamos pequeños. Esa fue una tradición que después conocimos cuando yo creo ya llegamos aquí. O sea, sí oíamos del tema por cuestiones de programas americanos y películas, pero en siglo nunca me acuerdo haber celebrado un Halloween cuando estaba pequeño. Una caja de zapatos. Una caja de zapatos y recuerdo que siempre era el... Y con esa le hacías sus ojos, las hacías como calaveras o los hacías lo más espantoso que pudieras con tu caja, le metías una vela por abajo y andabas por los carros, por las casas, por las calles, preguntando por dinero. Y no me das para mi calaverita, no me das para mi calaverita. Y el destino de ese dinero era para comprar calaveras, calaveras de las gente que hace los había ido. Muchas personas que hacían las calaveras lo querían poner con el mismo dulce, el nombre de las personas, pero no quedaban bien. Entonces te gustaba más cuando lo ponían con el papelito inscrito a máquina de escribir y los bordes los ponían con dulce también, el borde de... con el nombre se veían bien bonitos. Y los llevabas a tu altar. Cuando se terminaba ya los dos días de celebración, esperabas con ansias comerte tu calaverita. Y resulta de que en los tiempos pasados, nuestros antepasados, lo que hacían era... Cuando hacían un ritual acerca de una persona que moría, era enseñar un... ya sea el propio... ¿Cómo se dice? La propia calavera del difunto o algún otro esqueleto que tenían. No sé de dónde lo sacaban. Tal vez alguna otra persona muerta. Y lo mostraban como diciéndonos que este era el destino de todos. Que llegaron los conquistadores españoles y pues con eso la religión católica. Y ese tipo de celebraciones no les gustó y lo quisieron cambiar. Lo desaparecieron y todo eso. Pero pues siempre, tú sabes, nuestra gente queriendo conservar sus tradiciones. Entonces ya dejaron los cráneos reales y empezaron a hacerlo de forma con... Parece que con frutas, con piedras y hasta que llegaron finalmente a la tradicional calaverita de azúcar. Y esta celebración del Día de los Muertos es ocasión para que el Museo de Artes Mexicanas que está localizado en el barrio mexicano de Pilsen, en la ciudad de Chicago, haga una... haga memoria, ¿verdad? De lo que son las calaveras, la tradición de la celebración del Día de los Muertos. En el museo se pone un altar muy bonito, muy adornado. Y también se traen artesanos de México, principalmente del Estado de México, que enseñan y que dan talleres para niños y para adultos también, para todas las personas, para toda la familia, de cómo hacer su propia calavera de azúcar. Las calaveras están, digamos, de manera rústica, todavía sin terminar. Y el taller se enfatiza en la creatividad que las personas tengan para crear su propia calavera. También se hacen versos, que también se llaman calaveras, se hacen versos en tipo como de poemas chuscos, señalando las características, haciendo una caricatura de las características, de la personalidad de cualquier persona que se haga. Es tradición en México que se hagan calaveras o versos, ¿verdad?, de personalidades políticas y de personalidades de artistas. El nombre de Halloween tiene también orígenes antiguos. Sin embargo, como tú lo mencionaste, muy acertadamente, Eduardo, se empezó a dar a conocer, yo recuerdo que en los años 80, ¿verdad?, los muchachillos que en ese entonces pues también era un muchachillo, hacían bailes y hacían, exactamente como tú dijiste, hacían bailes para el Día de las Brujas. Y la celebración de Halloween se empezó a dar a conocer con ese nombre, precisamente, el Día de las Brujas de Michoacán, que se llama Páscuaro. En el lago de Páscuaro existe una isla en medio del lago de Páscuaro y la celebración del Día de los Muertos es tan famosa que es visitada por turistas de todo el mundo. Esta isla de Páscuaro se llama Janitzio y es presentada en muchas, en varias películas también y es famosa mundialmente. Es, digamos, un legado de la cultura mexicana hacia todo el mundo en cuanto a la celebración del Día de los Muertos. También pasando a lo que sería el altar de los muertos, Eduardo, ¿sí te acuerdas que que mi mamá, que es nuestra mamá, la señora Agustina, iba a los, regresaba a su pueblo, a Atlixco, y encargaba, encargaba el hacer, el que se le hicieran este pan de muerto, ¿verdad? Pan de muerto, que es un pan que se llama hojaldra. Y la hojaldra se hace con, digamos, de manera especial. Es un pan que es muy delicioso. Tiene, tiene los ingredientes que usan, este, incluyen mucha mantequilla, obviamente huevo, harina, y este, y también se le, se le, se le, se le riega ajonjolí arriba. Y es, y este pan se pone en las ofrendas, se pone en las mesas donde están las ofrendas de los altares, de la, de la, de la celebración del día, del día de los muertos. Así también se ponen las fotografías y los objetos que, que las personas que se han ido de esta vida amaban y les gustaban y se divertían con ello. Y en su, y en la cultura azteca había una, 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 una creencia que la, las armas, las almas que se iban, las personas que morían, sus almas devagaban por una, una especie de purgatorio, una, una área donde existía un río que era un río de sangre y tendría, y estas, estas almas tendrían que cruzar el río de sangre hacia, hacia la, hacia el submundo, hacia el, hacia el mundo más allá de lo que, de lo que es la, de lo que es la vida. Y, y para cruzar este río se, 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 eran ayudados por, 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 por perros, que, que los perros, el famoso perro azteca que es el tepezcuinkle, es un perro que no tiene pelaje, que generalmente no tiene pelaje, hay perros tepezcuincles que tienen pelaje, pero, en manera general, la genética del, del perro tepezcuinkle, que es, un perro de origen, antiguo, que los aztecas, pues, de manera, en alguna forma, lo adoraban, adoraban a estos animales, porque eran las, los perros, estos animales, que ayudaban a las almas a, a, a pasar del purgatorio a una, a una, a un área ya más, este, que era, eran donde habitaban las almas ya permanentemente. Y este, y es una, es una de las tradiciones que, que este, que hay, que han, eh, he llegado, eh, que han prevalecido a través, a través de los tiempos. Este, estabas, este, eh, mencionando, de la evolución de, 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 de las tradiciones. También te, te vuelvo a mencionar lo del papel picado, es así como se le llama, y el, y el papel picado, tratando un nuevo rito, o un nuevo, nuevo, este, valor, sí, y después de la evangelización. Por ejemplo, el naranja representa el duto, el morado se refiere a la religión católica, el azul se refiere a los difuntos que tuvieron muertes relacionadas con agua, o sea, que se ahogaron, o de alguna manera, están relacionados con el agua. El rojo era para los, para los guerreros, y las mujeres que fallecían durante el parto. Sí, el verde es para los jóvenes, el blanco, eh, para los niños, la inocencia de los niños se refleja en el color blanco, y el amarillo, es para los ancianos. no se despega muerto, sino se despega en elelo. etcétera, lo que se despega encuentro, el universo de la pandemia, en el tiempicidad, Oh, Gracias por ver el video